En muchos vídeos recientes sobre Motos Trail me habéis visto con la chaqueta de Aventura LS2 Norway, una chaqueta de cuatro estaciones. Gracias a sus paneles de ventilación puede ser usada cuando el calor empieza a apretar y jugando con sus forros interiores también podemos adaptar al entretiempo o al invierno extremo. Y la capa exterior waterproof también aguanta algún que otro chaparrón en caso de que nos llueva durante el camino. La ventilación es gracias a estas cremalleras delanteras que consiguen un flujo de aire que se agradece un montón. Atrás tenemos otra cremallera para que corra el aire, incluso estas laterales en los brazos. Como su nombre indica, la chaqueta LS2 Norway ofrece una excelente protección contra el frío gracias a su forro de plumón desmontable. Esto quedó plenamente demostrado este pasado mes de enero rodando por las cumbres del Atlas con un frío muy intenso, incluso nieve. Está confeccionada en el poliéster Oxford 450D y tiene una alta resistencia al corte y a la abrasión. Es una chaqueta muy cómoda y la verdad en este rango de precios muy pocas veces he visto una con tanta calidad en sus materiales y en sus acabados. Dispone de ajustes en la cintura, en los brazos, en el collarín que está acolchado. Tiene protecciones de nivel 1 en codos y hombros y opcionalmente se puede incorporar una de nivel 2 en la espalda como la que llevo yo. Bolsillos tiene para dar y tomar, que esto es un detalle imprescindible en toda chaqueta Venture. Tenemos dos impermeables en el frente exterior, otro más pequeño perfecto para guardar las llaves de la moto por ejemplo. Uno grande en la espalda ideal para los forros y dos más interiores, uno de ellos impermeable para poner la documentación, el teléfono, lo que queráis. Dispone de una cremallera interior para unirla también a los pantalones Norway. Está disponible en dos colores y en tallas que van desde la S hasta las 5XL. El precio de venta recomendado al público es de 339 euros. Como veis es una chaqueta lista para la aventura. Me ha acompañado en unas cuantas y lo hará en el resto de temporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!